Podría estar bien en otro tipo de coyuntura económica, pero hay una cosa que es la pura realidad, que es que mientras la demanda siga tan baja, no es realista pretender que las empresas mantengan el 100% de la plantilla. Y eso nos lleva a... Pero claro, eso no lo pueden aceptar porque sería implícitamente reconocer que la reforma laboral, por ejemplo, que facilitaba a las empresas adecuar su plantilla a la demanda que tuvieran, que eso es en definitiva lo que permitía la reforma laboral de una forma mucho más flexible de lo que había antes de la reforma laboral, por ejemplo, pues eso sería una enmienda a la totalidad de la ideología de este gobierno. El problema que tenemos en síntesis es que tenemos un gobierno de activistas, más que de políticos, y que lo que pretenden es imponer su ideología a la realidad. Y la historia de la humanidad nos ha demostrado que cuando hay poderes políticos que en lugar de diagnosticar la realidad para solucionar problemas, lo que pretenden es imponer su ideología a la realidad, al final no hay más que miseria y no hay más que mal resultado de gestión, porque la realidad es tozuda y porque al final las cosas hay que pagarlas y porque si Pedro Sánchez está en Bruselas o en la Unión Europea en esta cumbre pidiendo dinero y encima se presenta con los deberes sin hacer y lo único que ha presentado es un plan de subida fiscal de todas las figuras impositivas, cuando Alemania y Francia e Italia, Italia tiene más deuda sobre PIB que España, y ha presentado un programa de rebajada fiscal muchísimo más grande de lo que ha presentado España, que es cero, porque España no ha presentado ningún plan de rebaja de impuestos sino de subirlos todos. Y en Europa están diciendo, oiga, o sea, que usted nos pide dinero, en primer lugar, no nos dice cuánto gasto superfluo o secundario va a recortar. ¡Gracias!